Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento de premiación virtual de los superhéroes del desarrollo 2020. En este evento, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, conversará con los equipos ganadores de este premio que reconoce a los mejores ejecutores de proyectos financiados por el grupo BID. El evento será en inglés, español y portugués con interpretación. Haga clic en el ícono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. Adelante, presidente Moreno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvindos. Good afternoon, everybody. Quisiera empezar en español primero dándole la bienvenida a los ganadores y anunciando un premio que se ha vuelto realmente importante en nuestra región. Y este es otro de los momentos en que entregamos el premio de superhéroes del desarrollo. Y en esta ocasión nos llena de muchísimo orgullo y alegría, sobre todo que todos los que ganaron tienen algo que contar acerca de los enormes retos de cómo han podido adaptar sus negocios, sus emprendimientos alrededor de la crisis del COVID. Este sin duda es una de las mejores herramientas que tenemos en el BID para aprender directamente de nuestros socios, de nuestras contrapartes sobre aquellas cosas que funcionan y sobre todo aprender mucho en la ejecución de los proyectos que vamos a aprender mucho de nuestros ganadores en el día de hoy y que compartan justamente estos éxitos. Es por esto que esta edición especial la hemos dedicado a reconocer aquellos proyectos que se han reformulado de forma exitosa, también para enfrentar, como decía anteriormente, todos los retos de la pandemia durante la ejecución de estos proyectos y cómo tuvieron que ser ajustados los mismos. Decía Vivian Green, esa gran escritora, que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata por el contrario de aprender a bailar con la lluvia. Y qué frase tan bonita que encapsula mucho de lo que nosotros queremos compartir con ustedes hoy, cuáles son proyectos de desarrollo justamente que se han realizado en los últimos seis meses. Es relativamente fácil en cualquier proyecto definir los objetivos, construir un presupuesto, planear las obras y conseguir la aprobación del BID si todos estos temas cierran. Pero después viene la parte, en mi opinión, más difícil y es la ejecución. Y es ahí donde aparecen todos los sobresaltos, llamémoslo así, en este caso los enemigos, como es el caso del COVID. Y este virus que ha hecho tantos cambios a todas nuestras sociedades. Este COVID nos ha obligado a replantear nuestros esquemas de trabajo. Hoy en día todos estamos conectados virtualmente, pero sin duda innovando en la marcha para seguir de esta manera ejecutando muchos de los proyectos con enormes obstáculos. Y estos ganadores que vamos a conocer hoy han aprendido justamente a sortear este gran desafío de manera realmente sorprendente, pero sobre todo creativa. Y es por esto que los llamamos los superhéroes del desarrollo. Estos cuatro superhéroes que nos acompañan hoy representan más de 80, casi 90 propuestas que llegaron al banco de las diferentes áreas y ventanillas del BID. Y las propuestas que hoy vamos a conocer de primera mano lo que muestran es temas tan importantes como la resiliencia, la valentía, la creatividad de los ejecutores y contrapartes que participaron de este concurso y que viven lo que viven tantos otros de nuestros ejecutores en los 26 países en que el banco opera. Nuestras protagonistas hoy son Tania Llui Azo, She's Strengthening Female Entrepreneurship in Suriname y ha sido apoyada por la División de Ciencia y Tecnología del Banco. Luis Fabián Barbosa, Merenda en Casa, Garantindo a Seguranza Alimentaria, dos estudiantes de Amazonia en medio de la pandemia del Brasil. Y este caso fue apoyado por la División de Educación. Marceli Guerrero es certificada profesional de soporte de IT do Brasil, apoyada por BID Lab. Y por último, mi buen amigo Francisco de Narváez, Paul Palacios y Luis Reyes en supermercados TIA, que hicieron una gran innovación de solidaridad, sobre todo en los momentos más difíciles en el Ecuador y fue apoyada por BID Invest. De esta manera que, sin más preámbulos, Tania, I would like to turn it over to you. And let's begin the conversation by you telling us, essentially, you know, what were the challenges that you saw in your project? What were some of the attributes that made it, that you think made you so successful? And just share with us how this journey has been for you. Tania, you've got to unmute. Unmuted, yes. There you are, we hear you. Thank you, President. Thank you, President. It's a pleasure to share with you our journey. And it's an honor. I'm the chair of a women cooperative, an agriculture cooperative, UMA Fusranang, and it was founded in 2013 in a period of recession in Suriname. Most of our members are rural women living in the interior with little to no income opportunities. Farming is their only source of income. They plant for own consumption and the surplus is being used as source of income. Their main crop that they plant is cassava and it's a staple in the interior. To increase our income, we decided to develop and to market a project to a product together. We chose a well-known Asian product made by the Indians and the Maroons as baby food, the smoked cassava porridge named Kokori. Most people in the interior have been raised with this porridge, but because of the convenience of today's women, it had fallen into a forgotten corner. Through hard work and determination, we were able to position this porridge in the market as a revived and innovative pre-packaged porridge for babies and elderly. Sooner products started to get publicity and we were able to get our products in over a hundred supermarkets. And yes, even the IDB heard about the work done by the women. And together with the representative of GPO, the IDB paid us a visit in the village and were very impressed by our work. They offered us to support us through a technical cooperation project. And although the women has little to no Western education, the project from the IDB gave them the opportunity to strengthen their knowledge and their capacity. They have learned about good agriculture practices, good hygiene practices, and most importantly, what the value chain is, how it's being developed, and what their role in the cassava porridge value chain is. We also strongly advocate the use of local raw material and import substitution. In that regard, we signed an MOU with the military force. We learned them to use 40% cassava in their bread making and substitute imported wheat flour and also purchase our porridge. Through the collaboration with the military force and IDB project, we were able to renovate our processing facility and to bring the production line up to the standards for FSSC 22000. The certification is now in process. The marketing component gave eight women the opportunity to travel to the Netherlands and to participate in a huge festival for four weekends in a row, the Kwaku Festival. They had the opportunity to market their products, to interact with the visitors, and to learn how to sell their traditional knowledge and to be proud of it. Most of the women had never been in an airplane before, and they were so grateful and confessed that they had never ever dreamed of such an opportunity to travel to the Netherlands ever. But most importantly, they were able to see the required standards, the professionality of the products in the supermarkets. This event led to the signing of an agreement with a distributor in the Netherlands, and we are now working on positioning our gluten free cassava pancake mix mix in a global market. In our efforts of constant improvement of our activities, we were able to enter in several partnerships, such as the ECA, EU, FAO, the POM, our Ministry of Agriculture, by training the extension workers, and many more have contributed to the strengthening of our position in a global value chain. And yes, indeed, rural women can be part of a global value chain. Our cooperative is now an example in the Surinamese society. The women meet with decision makers, with ministers and even presidents, and their opinion is being heard and respected. They are an example in their community. What are our lessons learned? Although the women were eager to be part of the project and the learning process, we faced a lot of challenges, such as logistics, long boat rides into the interior, bus trips for hours, and also the responsibility of their childcare and household. All these factors forced us to be flexible and creative in implementing the project. And there came COVID-19. COVID-19 has forced us to think outside of the box, but it didn't stop us. We replaced classroom training for CAP and GHP with five-minute animation videos that can be run on all the women's smartphones. COVID also created opportunities for us. The awareness and the demand to use local products is increasing and so are our sales. Thank you again for your interest and support in our project. Thank you. Thank you so very much for your comments and many congratulations, Tania, not only for the prize, but the beautiful work you did with women. I mean, empowering women is one of the things that we worry most about at the IDB. It's a big challenge for us and the way you've done it is just great. So many congratulations. Thank you so much. dar la palestra a Luis Fabián Barbosa usted tiene una historia maravillosa que tiene ahí en la Amazonía, que es la historia de merienda en casa garantizando la seguridad alimentaria de los estudiantes en medio de la pandemia del Brasil caro Luis fíjate para nosotros los principales retos que usted tiene desculpa mi oportunidad estoy tratando de hablar con ustedes pero dice para nosotros los trabajos que usted hizo, especialmente los grandes retos que tiene en la implementación de la Amazonía tiene un gran problema de COVID hoy es una situación diferente pero dice para nosotros Muchas gracias presidente Moreno por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para compartir un poco de que nos vivemos aquí en el estado de Amazonas en Brasil durante este periodo de pandemia boa tarde a todos los demás vencedores de este concurso o cenario por que nos passamos nos últimos meses exigió de todos los gestores y también los gestores en educación un esfuerzo muy grande en el diseño de soluciones de educación a distancia y de ensino remoto aquí en Amazonas el programa Aula en Casa garantió el atendimiento de más de 440 mil alunos por medio de la transmisión de aulas por la TV abierta pero cuando la escuela muda de enderezo y pasa a ocupar la sala de la casa del estudiante es necesario que se crie el ambiente y las condiciones necesarias para que la aprendizaje ocurra y sabiendo nosotros que el fornecimiento de merendas de calidad de alimentación de calidad en la escuela esencial al aprovechamiento escolar surgió, por tanto, el programa Merenda en Casa Una solución arrojada e inovadora de distribución de kits de géneros alimenticios en sistema delivery en Manaus la ciudad capital del estado y en las más remotas áreas del interior del Amazonas alcanzando inclusive comunidades indígenas y ribeirías donde, historicamente la entrega de los itens siempre fue muy dificultosa El programa consistió básicamente en la distribución de kits que eran compostos por itens que incluían arroz, feijón, leite, macarrón, café, biscoito doce, salgado, proteína a todos los alumnos de la red pública estadual del Amazonas Na capital estas entregas fueron feitas nos lares dos estudiantes en un sistema de delivery que contó con la participación de más de 2 mil servidores de educación 200 carros porque só na capital nós tenemos 220 mil alunos los alumnos tuvieron que usar un aplicativo que fue desenvolvido especificamente para este programa por medio del cual ellos fazían su cadastro y registrar registrar los sus enderezos para facilitar la entrega en el interior del estado las entregas ocurrieran en las propias escolas mediante agendamiento previo seguiendo todas las orientaciones de las autoridades sanitarias relativas al distanciamiento e a higienización de forma a se coadunar con lo que estaba siendo exigido durante la pandemia nos utilizamos de herramientas tecnológicas y de georreferenciamiento eficientes para localizar y alcanzar quien más necesitaba garantiendo que la merienda llegase efectivamente en la casa del estudante seguiendo todas las recomendaciones de las organizaciones de salud es muy importante destacar que la adopción de estrategias de movilización y sensibilización de toda la equipe involucrada além del uso absolutamente responsable del recurso público fueron essenciais para la conducción de este programa todos los órgãos de control y fiscalización fueron convidados a acompañar la ejecución del programa y nuestro programa llegó a ser apontado por el Consejo Nacional del Ministerio Público en Brasil como referencia para el país a ejecución a ejecución de este programa en tiempo hábil só fue posible porque alió boas prácticas de gestión suprimento logística y tecnologías de información a un planejamiento fuerte y al acompañamiento y monitoreamiento minucioso la ejecución la ejecución sin perder el foco de lo que nos move el desejo de transformar la vida de las personas y el futuro de nuestro estado por medio de la educación ese era nuestro objetivo principal grandes programas de la educación tradicionalmente costuman enaltecer apenas los profesores y los pedagogos la ejecución de una en casa trouxe una perspectiva diferente para este modos porque envuelve los demás técnicos de la secretaria y nos trae a ellos la percepción de que ellos también tienen un papel fundamental en la educación y por tanto en la aprendizaje del alumno las mayores licciones aprendidas en este periodo apontan para la necesidad permanente de una comunicación eficaz entre todas las áreas la adaptabilidad de las herramientas y estrategias a los diferentes escenarios y realidades y acima de todo la difusión del entendimiento de que todos los servidores de una secretaria de educación son por naturaleza educadores y por tanto agentes de transformación de la sociedad o sentimiento de inclusión la resiliencia la creatividad y la persistencia de nuestros agentes de portaria los nuestros auxiliares de servicios gerales responsables por la limpieza de las escuelas las merendejas responsables por el preparo de alimentación los auxiliares administrativos y los demás servidores de las escuelas fue la fuerza motriz del suceso de las escuelas de las escuelas que bueno de las escuelas 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 que trabajamos en estos últimos cuatro meses, el Certificado Profesional de Suporte en TI es un proyecto que implementamos en la JA Brasil con apoyo del BID Lab. Y tiene como objetivo capacitar 2 mil jóvenes del Brasil, ofreciendo un curso de TI de cuatro meses, certificado por Google, y también una capacitación en soft skills, preparación para el mercado de trabajo. Hoy ya existe en Brasil un déficit de 24 mil profesionales en la área de TI, y 27% de los empleados en el país son jóvenes, entonces existe ahí una gran oportunidad de tirar estos jóvenes de una realidad de pobreza, vulnerabilidad y inserirlos en un mercado de grandes oportunidades para el futuro. A gente comenzó cuatro turmas piloto en fevereiro de este año, en formato presencial. Nuestro público son jóvenes de 18 a 29 años, formados en escuela pública, con renda familiar de, no máximo, un salario mínimo por persona. Esses jóvenes no están trabajando, no están estudando. Entonces, el curso era una gran luz para ellos, una gran oportunidad de mudar de vida, de comenzar una carrera. Después de un mes de aulas presenciales, y ellos estaban muy animados con la inserción en el mercado de trabajo, con el estudio, la pandemia y las aulas fueron suspensas. Fue un choque para todos ellos, ellos estaban muy esperanzosos. Y a gente resolveu hacer un test de aula online durante una semana. Pero a gente percebeu que solo metad de los alumnos participaba de los encuentros online. A gente disponibilizó celular, smartphones para que ellos acompañassem, internet no celular también. Pero a gente percebeu que el problema no era solo tecnología, no era tan simple así como equipamientos, simplemente. Muchas cuestiones psicológicas vieran a tona, en el momento. Muchas familias passando por dificuldades financeiras, los jóvenes precisando ir para la rua a trabajar, incluso durante la pandemia. El propio miedo de la enfermedad, 24% de nuestros alumnos tuvieron alguien en su casa, contaminado por la COVID. Entonces, tuvieron que lidar con eso en su día a día. A rotina mudó mucho, de forma general. Entonces, decidimos focar el nuestro olhar, centrar en la realidad de él, en la necesidad de él en aquel momento. Y entendimos que ese joven no conseguiría, de una hora para otra, absorber más una presión de realizar el curso online. Él necesitaba de un tiempo para se acostumar con ese nuevo momento. Entonces, decidimos respetar ese momento, pausar las aulas. Entonces, esa fue la primera actitud que tuvimos de empatía, y respeto, y olhar para la realidad del alumno. Pero, incluso así, en cuanto eso, no podíamos dejar ese alumno se afastar, ni desistir, ni esquecer, ni perder las esperanzas. Entonces, preparamos algunas soluciones para ese periodo, que no sería de aulas oficiais, pero aún sería de contenido. Entonces, mandábamos contenido por WhatsApp, nos reuníamos online una vez por semana con los alumnos que conseguían, quien no conseguía, nos mandábamos en WhatsApp. Nos lanzamos una serie de webinarios, una vez por semana, nos invitábamos una persona del mercado de trabajo para conversar con los alumnos sobre tecnología, sobre mercado de trabajo. A gente fez una parcería con una consultoria de RH y un grupo de voluntarios que realizó via WhatsApp, un video llamado simulao de entrevista con los alumnos. Entonces, ya una preparación para ese nuevo mundo de entrevistas online y de trabajo online. Y todo mes, a gente ligaba para todos ellos. Los profesores ligaban para saber como ellos estaban, como estaba la situación de la familia. Un grupo de voluntarios fue mobilizado también y dio cestas básicas para algunas de las familias que estaban precisando. Y a gente indicó también programas de atendimiento psicológico gratuitos para algunos alumnos que manifestaron más vulnerabilidades emocionales. Entonces, fueron soluciones criativas que no generaron ningún custo adicional al proyecto. A gente usó mucho el concepto de engajar el ecosistema y de hacer testes. El propio BID Lab trae mucho eso para nosotros, de trabajar con ese olhar de inovación, de testar y adaptar. Entonces, a gente centrói el aluno. A gente descubrió que esa empatía que a gente teve, ese respeto, geró una relación de confianza. Y esa relación de confianza geró el engajamiento y comprometimiento del alumno con el curso. Entonces, hoy, ahora en setembro, a gente conseguiu montar un nuevo formato de curso online, de hecho, ya que no va a tener otro jeito este año. Y a gente tiene 72% de alumnos dispuestos a continuar el curso, incluso en formato online, incluso manifestando que ellos saben que no es lo que ellos querían, pero que ellos conseguieron desarrollar esa resiliencia, se sentirán respetados, ellos confían en nosotros. Entonces, a gente va a providenciar equipamiento para quien necesita, a gente va a mandar un kit de productos también para trabajar ese engajamiento, ese pertencimiento en el curso online que tiene un desafío diferente. A gente hizo una breve pesquisa en sexta-feira, de cuánto ellos están animados para recomezar, la media de la pesquisa fue de 9.3. Y ahora estamos pensando en varias de estas herramientas diferentes para continuar trabajando en el engajamiento de ellos online y la relación de ellos también con el mercado de trabajo durante ese nuevo formato. Están más invitados, más palestras, conversas con empresas, va a ser ese nuestro mirar ahora, y está todo el mundo muy animado, inclusive ansioso para ver lo que el online va a proporcionar de diferente y de novidad en este momento. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. y que nos cuenten un poco todo lo que hicieron con una, realmente una solución innovadora en los más duros momentos de Ecuador. le daría entonces la palabra a ellos. Presidente Moreno, buenas tardes, buenas tardes amigos. Quería comentarles que esta historia empezó el 14 de marzo, cuando fuimos convocados a una reunión por parte del gobierno, cuyo propósito era mantener la logística activa. en ese instante nuestra inmediata percepción fue que no existía un plan de asistencia alimentaria humanitaria y que teníamos que trabajar muy rápidamente para apoyar a la sociedad civil, al gobierno, al estado ecuatoriano, para servir a estos grupos vulnerables. Nuestro desafío fue alimentar a grupos vulnerables. Inmediatamente después de esa reunión llamé a Lucho Reyes y a su vez Lucho Luis Reyes llamó a la familia de Narváez, quien inmediatamente se volcó a ofrecer todo su apoyo para llevar adelante la iniciativa Unidos Alimentamos Más. En cuatro días tuvimos lista una página de donaciones, la logística de armado de kits. Tuvimos también listo la logística de última milla. Y a lo largo de las siguientes días y semanas pudimos llegar a 250 mil personas diariamente con kits de alimentos. Nosotros pensábamos que esto duraría entre dos y tres semanas aproximadamente. Al cabo de tres semanas nos dimos cuenta que esto iba a demorarse mucho más tiempo y entonces encontramos que la forma de manejar la situación tenía ciertos riesgos sanitarios, físicos, de balance alimentario, porque estábamos trasladando exclusivamente alimentos no perecederos, que no estábamos movilizando la economía social y solidaria y que también teníamos límites logísticos. Pues pese a volcar todo el aparato logístico de TIA, teníamos indudablemente límites de kits de alimentos que podíamos armar. Fue entonces que dijimos que tenemos que masificar la alimentación con una plataforma alimentaria tecnológica. Y entonces hicimos una nueva reagrupación en esta oportunidad con Banco del Pacífico, el Banco de Alimentos, para crear la plataforma tecnológica. Quiero remarcar en este punto la extraordinaria participación y espíritu de liderazgo de Lucho Reyes, a quien en este momento paso la palabra. ¿En qué consiste la plataforma? En la posibilidad de que las personas, en lugar de que reciban los kits de alimentos, reciban un mensaje de su teléfono celular. Ecuador es un país que tiene altísima penetración de telefonía celular para todos los grupos. Y en este mensaje se le comunica que puede asistir a una tienda de barrio o a un supermercado como TIA. A retirar los alimentos. Alimentos. No dinero, porque esto puede impactar por efecto de ganancias súbitas en el mal uso del dinero. ¿Qué pasó inmediatamente? Que pudimos multiplicar por 20 veces. Si antes servíamos a 250 mil personas diariamente, estábamos en capacidad de servir 5 millones de personas, dependiendo de la base de datos. La plataforma fue creada en 9 semanas, muy rápidamente por un grupo de chicos tecnológicos muy buenos e inmediatamente la pusimos en marcha con una donación del gobierno alemán que permitió servir a un grupo importante de familias como plan piloto. Esto nos permitió varios aprendizajes. Uno, podemos trabajar con un propósito común. Y dos, podemos compartir la plataforma con quien la desee en Latinoamérica, porque la hemos documentado de forma tal que todos puedan acceder desde cualquier país. cualquiera que desee puede usar esta plataforma. Y el otro elemento también es que podemos, a través de liderazgo, compartir los conocimientos con quien corresponda. Nuestro gran desafío fue alimentar a la mayor cantidad de personas vulnerables. Nuestro gran logro es que usamos los recursos disponibles en el menor tiempo posible para alcanzarlo exitosamente. Y nuestro gran aprendizaje es, unidos por una gran causa, todos los problemas se pueden resolver. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y admirable lo que lograron hacer. Y en ese crecimiento tan grande en un tema central, cual es el de los alimentos. Y como vimos también con el proyecto en Amazonas del otro Luis, la verdad es que hoy por hoy, yo que ha cambiado fundamentalmente una entidad como ustedes, que básicamente es un almacén de grandes superficies. Y ahora, a donde llegaban realmente los clientes, ahora ustedes se fueron a las casas de los clientes, lo que significa algo realmente muy importante. Y claro, esa base de datos y esa plataforma que han creado va a cambiar la relación que van a tener con cada uno de sus clientes hacia adelante, de tal manera que van a ponerlos a tener muchas mayores eficiencias en el manejo de inventarios. En fin, súper interesante lo que tanto tú como Paul cuentan. Y ahora, me gustaría darme a Tania, porque en la misma manera que tú eres el superhéroes de desarrollo, y en la misma manera que Batman y Robin trabajan juntos, los superhéroes siempre siempre tienen alguien a su lado que pueden realmente ayudar y desarrollar, y pueden ser dentro de la empresa. Pero, más importante, ¿quién crees que son tus mejores allies en la manera en la que han sido logrado ser successful en implementar estos proyectos? Y lo que significa ser un superhéroe de desarrollo? So, over to you, Tania. Thank you, President. Your question came in a bit late, so I might have missed the beginning of the question, but you can correct me if I'm wrong. To be honest, the women in the interiors were actually my heroes because we could not have done it as executors. We could not have done this alone. The determination, the perseverance, how do you say that? The powerful way that they were constantly being part of our processes, although they had a lot of responsibilities to take care of their children, but they were eager to learn and to understand every process. They kept us going to provide for their families and their children. And depending on a well-executed process, a well-executed project, which will improve their life, that is something that kept us all going. Every step that we were improving something and gaining something, you could see that pride. And when people are starting to talk about them and the process they are involved in, it is priceless. Most of these women, you should know, they are in the interior, have little to no education, but suddenly people are looking at them in a different way because now they are making a lot of money. Now they are part of the process to gain money. That is something that definitely empowered us to go further and to think of solutions. And what was your last question? The second question? No, it was basically around, you know, first how you feel as being declared a superhero of development, but more importantly, your allies, as you were mentioning, some of the women inside your country, which were so important. You know, to be honest, I don't see myself or the executing team as the superheroes. Absolutely not. Because we might have been the drivers, but without the engagement of these women, there wouldn't be superheroes. So to be honest, I think that they are the superheroes. They who are changing their communities. They who are putting a lot of efforts in all the work they are doing and providing for their families, giving opportunities to their children, being an example to their children. Understanding what development of a value chain is and why we should look at it that way to develop our communities, etc. I think that actually they are the superheroes. Well, thank you so very much and many congratulations. It's really inspirational what you have been able to do. Now, I wanted to make the same question to Luis. Who are your best partners, or the great partners of this journey? It's fascinating. I would like Luis to share with us this. Very well. Very well. In fact, we did a work. And this work, I think, is a work that remains as an example for the future. As I already said, when we talk about education projects, the main protagonists are always the teachers. The teachers, the pedagogues, are people who do, in fact, the transference of knowledge and content. And the other roles, the people of support support, the people of support support, generally, are not enaltecidos. When you do a work of logistics, the calibre that we did, and that creates the importance that he had, because we know that, unfortunately, the reality in our state, is that many children just go to school, or better, they don't leave them to school, because of the food. Many times, there's not an adequate food at home for these children, so they go to school to have food. So, in this moment, we gave us the opportunity to all the people that work in the activities, we gave us the opportunity to appear, to make them to make them work and feel part of a team empoderado, of a team engaged, that understood that, at that moment, without the work of them, all the work of education from the secretariat would be able to do. So, our great super heroes, our great allies in this process were the servidores, the educators of education, generally esquecidos, that do the activities more simple, cleaning, of food, of control, of administrative support, because we felt that they felt motivated, engaged, and started to see as true educators. Thank you, Luis. Now, I would like the same question to Marcel, but, no doubt, the scheme that you have walked in the Amazon is impressive. Congratulations. Marcel. Well, as partners in this project, we have a team that is here with me, in São Paulo, but, in each state, we had a team very important with this look at the reality of the student and understanding that context that, in Brazil, being very big, it's very different from what was happening here in São Paulo, what was happening in Recife, what was happening in Porto Alegre. So, we had these teams that had this look for to understand the reality of each one. The BID Lab also, and the Google, who are the support of this project, one of the pillars of this work was the transparency and the work in conjunto. So, to divide with the partners every step of the project was one of our experiences. And the students, I think when we talk about super-heroes, as Tania said, it's interesting to say that we are super-heroes, because we tried to do was to give something to work for students. So, they also were part of this. The solution that we created was customizing them, what they needed at that moment, what they were living at that moment, what they were talking to us and what they wanted and what and what they wanted to go. So, I think it was a work in partnership with the students. The students were the protagonist of the solutions that we created. We did everything thinking about the result for them. Thank you, Marcel. Congratulations. Great work. And now, I would like to ask a question to Francisco Narváez, the same question that he had to the previous winners, and to tell us the challenges and the ones who have been the best allies in this process. ahead, Francisco, and welcome. And congratulations. Luis, buenas tardes. Mira, antes de responder tu pregunta que te agradezco es las felicitaciones a ti y al equipo del banco y agradecidos a Tania, a Marceli, a Luis y a los otros más de 80 proyectos que han tomado este desafío para poder definitivamente sobreponernos y avanzar sobre las necesidades. en principio, nuestro objetivo como tú bien lo escuchaste tanto de Paul como de Lucho fue abastecer esta necesidad básica de dar ese primer alimento y en eso los héroes y con quienes hemos compartido tiene que ver con la organización, con quienes participaron, con quienes trajeron sus ideas, con quienes ayudaron a implementarlas y quienes también los ciudadanos fueron llevando de boca en boca, de uno en uno, la posibilidad de hacer esto realidad. Nosotros creemos que el banco ha colaborado a crear una fuerza poderosa entre los sectores públicos y privados frente a algo que debemos reconocer que nuestros países cuando superemos la pandemia y de eso que quisiéramos luego también hablar porque queremos poner nuestro segundo proyecto en marcha, van a seguir habiendo necesidades básicas insatisfechas y no desperdiciar esta iniciativa que la crisis de la pandemia nos ha puesto, de estar comunicados y como bien decía Luis, para nosotros Lucho, poder intercambiar, poder hablar con Tania, con Marcel y con Luis en sus proyectos y en sus aprendizajes y hacerlo extensivo a otras personas, no solamente a nosotros que en este momento nos toca representarlo para que aquellos colaboradores que han sido los verdaderos héroes pueden interactuar. Este network que se ha creado a iniciativas del banco es poderoso y no dejemos que si la pandemia a quien la vamos a derrotar, gracias a Dios, nos detenga, sino por el contrario, que sigamos con otros proyectos que nuestra región definitivamente necesita. Muchísimas gracias, Francisco, y muy importante lo que tú dices. O sea, estamos en una coyuntura realmente difícil para nuestra región, que como ninguna otra región del mundo va a sufrir una caída económica, como todos sabemos, muy profunda. y estamos entonces en consecuencia en parte de lo que tú decías en un proceso de una enorme transición como sociedades, en que el sector privado va a tener que estar del mismo lado de la mesa del gobierno, que va a tener que encontrar soluciones innovadoras como las que ustedes han demostrado, y que igualmente es un momento en que vendrán otras urgencias. Tú mencionabas, por ejemplo, cómo derrotar la pandemia, pues nos falta la vacuna, y la sola distribución de la vacuna, que estoy seguro que eso es lo que tú estás pensando, va a requerir cadenas de frío, capacidad de llegar a multiplicidad de personas en las zonas más apartadas, como nos contaba Luis, en el Amazonas. Vamos a tener aquí por delante un reto enorme como sociedades, y el mundo anterior en que de alguna manera le damos la espalda a la desigualdad, a la pobreza, se acabó. O sea, nuestras sociedades no son viables, simplemente teniendo los enormes niveles que tienen, y la única manera, creo yo, para llegar a esto, es que el sector privado tome cuenta de esto, y entienda que es verdaderamente, como se dice en inglés, un stakeholder, es un actor central en los cambios y en el desarrollo que nuestros países necesitan. Yo quiero felicitar una vez más a Tania, a Luis, a Marceli, y por supuesto, a Lucho, a Paul, y a ti Francisco, por esto, porque nos da un ejemplo, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que celebrar más, porque son, no solamente lo que ustedes han hecho, sino los ejemplos para que otros lo sigan, y como muy bien decías tú, Francisco, para que haya un poco ese intercambio de buenas experiencias. gracias por todo esto, muchas gracias a todos y muchas felicitaciones y buena tarde. Estás en mute, Francisco. Te puedo pedir un minuto más. Por favor, adelante. Mira, y miren todos quienes estamos compartiendo esto. Todos estamos preocupados por esta pandemia que, bueno, ha puesto al mundo y a toda la humanidad en una situación de incertidumbre, no importa dónde. Pero un día, un día, la vacuna universal va a llegar. Y el esfuerzo que los estados y sin duda alguna los científicos y los laboratorios están haciendo, están dando, va a dar resultado, va a haber una vacuna, tengamos certeza. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros ya nos dimos la respuesta. quisiéramos compartirlo con ustedes. Utilizando esta misma lógica de unir voluntades y capacidades y convicción, este mismo sistema que hemos utilizado para distribuir alimentos básicos, hemos desarrollado una aplicación en conjunto ya con el Estado ecuatoriano para hacer llegar bien y rápido, en ese orden, la vacuna a todo el Ecuador. los almacenes día pueden, en 22 de las 24 provincias de Ecuador, llegar con una cadena de frío, transportando las vacunas a cada punto lejano de los centros de Quito y de Guayaquil. ¿Pero es esto suficiente? La respuesta es no. Consecuentemente, hemos desarrollado una aplicación similar a la que utilizamos en el caso de los alimentos para avisar e informar por un mensaje de texto a todos y cada uno de los habitantes del país que en tal farmacia o boticario como se dice en Ecuador, que hay más de 5.500, en los hospitales privados o públicos donde pueden y deben concurrir para ser vacunados. Consecuentemente, no solamente alcanza a contener la vacuna y tú sabes bien que el desafío está hacerles llegar a las personas esa capacidad que tiene que tener el Estado, pero mucho más eficiente con el sector privado acompañándolo de podérsela brindar y aplicar a todos y cada uno de los ciudadanos. Lo mismo estamos pensando para Uruguay en donde también la organización tiene una distribución similar y como ya te digo y te dije y repito, esto no es propiedad de un grupo, esto es para que todos los compartamos y ojalá nosotros como hemos aprendido de otros podamos compartir con todos los que quisiéramos que ustedes quisieran en la región en los 23 países en donde el banco está estas capacidades que estoy seguro que de una u otra forma todos tenemos. Perdón por agregarte este minuto, pero no estamos preocupados, estamos ocupados y esto es lo que tenemos que hacer desde el sector privado y el sector público, resolverle a las personas que por su condición más lo necesitan y es lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias al banco por darnos el incentivo más allá de este premio que hemos recibido nosotros cuatro, otros más de 80 participantes nos han demostrado que se puede y ese es el enorme desafío que ustedes como banco han podido unificar y poner en exposición de todos para aprender y compartir. Bueno, muchas gracias Francisco y gracias por tocar este tema de las vacunas. Nosotros en el banco yo personalmente le he dedicado muchísimas horas de trabajo a este tema porque como muy bien dices aquí la cadena de frío es fundamental y lo que pocos saben es que todos nuestros países más o menos el equivalente a un 10, 15 por ciento de la población se vacuna regularmente y se vacuna sin mucha, sin mucho ruido de manera muy normal pero resulta que aquí vamos a tener que vacunar depende si es una o dos dosis por lo menos seis o siete veces más personas en nuestra población y eso va a requerir de un enorme esfuerzo logístico. Tú apuntaste en muchas de las áreas. Esta plataforma te permite por ejemplo que aquella persona que quiere ir a la farmacia o al hospital pueda incluso electrónicamente pedir una cita para no tener filas y filas de personas atrás. en fin, hay muchas cosas con esta aplicación. Vamos a rápidamente pedirle a nuestros equipos de salud que conozcan de primera mano lo que estás pensando y vamos a tener entre todos en la región porque este virus como muy bien dices tú se va a acabar, pero se va a acabar el día en que lo eliminemos en todos nuestros países porque lo contrario será un enemigo común que tendremos todos y que por y desafortunadamente afecta hoy por hoy a los más pobres y son justamente los que todos ustedes están tratando de ayudar, de llegar y de fortalecer. Por todo esto, muchas felicitaciones a todos y muy buenas tardes y muchas gracias.